Amigos, aquí Obed Borrero, el TED Guru, y estoy en San Francisco, en donde ya es oficial, así es, el S20, S20 Plus y el S20 Ultra ya fueron anunciados formalmente. Nosotros tuvimos el privilegio y la suerte de tener el equipo antes, por eso es que ustedes están viendo este video, y vamos a ver algunos de esos features, de esas especificaciones muy interesantes que presenta este teléfono. Una de las cosas que nos llama la atención es, en el caso del S20 Ultra, es una cámara de 108 megapíxeles con un zoom de hasta 100x, o sea, 100 veces acercarlo. Lo probamos y nos pareció bastante bien, creo que hay un espacio para mejorar, obviamente no es ese zoom que podemos ver en una cámara profesional o con un lente ya óptico, pero muy interesante esa parte, se siente muy bien, es un teléfono de 6.9 pulgadas, específicamente el Ultra, es un teléfono grande, tiene un set de cámaras bastante pronunciado, diría yo, se ve un poquito bulky, es un sistema interesante, pero me gusta también. El S20 y el S20 Plus no van a tener ese zoom de 100x, va a tener uno de 30x, y bueno, vamos a entrar un poco ahora en el aspecto de las especificaciones. En el caso de las pantallas, en el S20 estamos hablando de una pantalla 6.2, en el S20 Plus 6.7 y en el caso del Ultra 6.9. En cuanto a cámaras, el S20 y S20 Plus básicamente comparten las mismas cámaras, una cámara frontal de 10 megapíxeles y cámaras traseras de 12 megapíxeles, un wide angle de 12 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles. Así que básicamente son esas tres cámaras y en el caso del S20 Plus hay una diferencia, que es el Deep Vision Camera, o sea que sí, hay cuatro cámaras en el S20 Plus y tres en el S20, que es el teléfono, vamos a ponerlo así, el más económico. En el caso del Galaxy S20 Ultra, que es el más grande, estamos hablando de una cámara frontal de 40 megapíxeles, en la parte trasera tenemos un lente ultra ancho de 12 megapíxeles, un wide angle de 108 megapíxeles, un telefoto de 48 megapíxeles y el Deep Vision Camera, que es básicamente una cámara 3D que permite hacer el fondo borroso y ese tipo de cosas, también los videos borrosos, aunque eso es importante. Interesante, todos vienen con modelos LTE y modelos 5G, o sea que para los mercados que tengan ya conexión 5G, pues vamos a empezar a ver diferentes versiones, por ejemplo hay una versión de 12 GB de RAM con 128 de memoria interna, este es en el caso del S20, en el caso de ese mismo teléfono LTE, estamos hablando de 8 GB de RAM con 128, entonces tienes menos memoria, en el caso del S20 Plus, pues estamos hablando igual, 12 guías de RAM en modelo 5G con 128 hasta 256 también de espacio interno y en el caso del Ultra, estamos hablando de 16 en modelo 5G y LTE, básicamente ellos le llaman 5G Ready también, que usted puede tenerlo, tiene 16 guías de RAM y en el LTE 12 guías de RAM, de 128, así que está interesante. En el caso de la batería, vamos al tema de la batería, en el caso de la batería estamos hablando de 4000 mAh en el S20 y S20 Plus y 5000 mAh, una batería bastante grande en el S20 Ultra. Interesante en el caso de estos teléfonos que nos pareció, que nos llama la atención es que tienen la capacidad ahora de hacer videos 8K, o sea que imagínense 4K ahora tienen 8K y también de esos videos 8K usted va a poder tomar y sacar una foto, digamos del video, digamos que el video tiene tanta resolución que si usted está viendo un video lo pone pausa y le va a poder obtener, obtener, sacar una foto, que esa foto nada más que usted saque, esa pequeña imagen va a tener 33 MB aproximadamente de peso y va a poder guardar la imagen, así que estos teléfonos podrán estar ya en el mercado muy pronto, pendientes aquí a nosotros a Virtualizate porque vamos a estar cubriendo todos los detalles, cada detalle, este es solamente el comienzo desde aquí, desde San Francisco, gracias por ver este video y siempre conectado a Virtualizate con el Tech Guru.